Un abrazo, algunas reflexiones de la jornada inaugural. De la noche a la mañana es imposible que se pueda ver un cambio radical. Y lo menciono porque en la conversación de la América se decían cosas como pues no se le ve nada distinto a la América de Miguel Herrera. Tiempo, señores, paciencia, con unos cuantos días de trabajo es imposible darle un diseño distinto a un auto que mantuvo la misma forma durante años. Lo que sí pudimos ver de este Nuevo América de Solari son algunos rasgos tácticos y cambios en la actitud de ciertos futbolistas. Por ejemplo, Giovanni fue un jugador mucho más determinante. Se pesó en el partido, influyó en la mayoría de los avances de la América. Se ve en forma y me parece que está consciente de que esta puede ser una de sus últimas oportunidades para demostrar y sobre todo convencer. América presiona menos la salida del rival, prefiere esperar unos metros atrás. La administración de recursos es una de las armas principales de Solari junto con la búsqueda de un juego práctico. Me agradó el refuerzo Lainez, no le espantó la camiseta ni el reto y eso ya es ventaja. Hacer refuerzo en América no siempre resulta algo sencillo. En la medida que Solari vaya teniendo más cartas y más opciones, el equipo tomará forma, pero insisto, paciencia. Cuidado con rayados, tiene plantel, tiene potencial y tiene un técnico de renombre. Sigo pensando que es desde ahora un serio favorito para aspirar al título. Eso sí, me gustaría un estilo mucho más agresivo, más ofensivo, menos calculador, pero la apuesta fue por el Vasco y ese orden excesivo es parte de su estilo. No esperemos un juego del todo agradable. Destaco lo de Carlos González con Tigres hablando de refuerzos. Magnífica contratación. De inmediato Tuca lo puso a jugar y de inmediato respondió. El paraguayo no se destorbará con Gignac. Se complementan a la perfección. De hecho, el francés juega para él. González se cansará de hacer goles. Será una dupla verdaderamente letal. Por último, lo del arbitraje en Toluca. En el Toluca frente a Querétaro es para que la comisión revise a fondo qué es lo que pretende. Pésimo trabajo de Adalid Maganda y un VAR indeciso, lento y cero funcional. Un abrazo.